¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé, me hicieron prisionero El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente Ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano da los pasos y aquí está Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso Eso es un lujo que no me puedo dar Sin que me maten o que me lleven preso Es lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los tujo mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzarán Que me aviento por el medio del desierto Por suerte un mexicano el que llamaba en Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rojiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cheri Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al pantrío Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que nos dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Modo que reviva Para que se murió DJ chino DJ chino En the mix Marcando la diferencia Con Gene DJ El cerebro musical El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llene de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Salieron de San Isidro Los sedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de Tijuana De hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paró La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Un hembra De corazón Un hembra Si quiere un hombre Por él Puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra Se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles A los ángeles Pijaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón Oscuro Las cuatro Llantas Cambiaron Ahí entregaron La hierba Ya y tan Bien les pagaron Emilio Dice a Camelia Hoy te das Por despedida Con la Parte que te toca Tú puedes Rehacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Con la dueña De mi vida Sonaron Siete Balazos Camelia Emilio Mataba La policía Solo halló Una pistola Tirada Del dinero Y de Camelia Nunca más Se supo Nada No me digas Que ahora Te extraña Porque yo He cambiado Contigo Si tú misma Me abriste La sala Fue tu modo Razón Y motivo No te olvides Que tú Me empujabas A volar Donde no era Mi nido Muchas veces Te veo Sorprendida Pues te beso Soy cariñoso Solamente Si estás Con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos Que no me decido A exigirte El maldito Divorcio Porque yo No he de dar El ejemplo De dejar A mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme A tu lado Aunque vivamos Como rivales Frente a ellos Te haré Una caricia Pero es falsa De sobra Lo sabes Si algún día Te dijera Mis hijos Que el destino Nos ha distanciado Tú les dices Que no se preocupen Que seguimos Muy enamorados Que tu cuerpo De hielo Me brinda El calor Que yo Siempre He deseado El master De las mezclas DJ Chino Porque yo Porque yo No he de dar El ejemplo De dejar A mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme A tu lado Aunque vivamos Como rivales Frente a ellos Te haré Una caricia Pero es falsa De sobra Lo sabes Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando Encerrada Vas a dejar Pronto De quererme Pero la puerta Ni si en candado Van a poder A mi Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Que si ellos Nunca el amor Y gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Una camioneta Con placas De California La traían Bien arreglada Pedro Márquez Y su novia Muchos dólares Llevaban Para cambiarlos Por droga Traía llantas De carrera Con sus rines Bien cromados Motor grande Y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal De caminos Que me alcance Que te lo juro Su destino Era Acapulco Así lo tenían Planeado Disfrutar Luna de miel Y el regreso A aprovecharlo Con cien kilos De la fina Que la gris Habían clavado Somos Los creativos musicales Music Records Edition De regreso De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Hoy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora Los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés A Pedro No permitas Nos atrapen Vuela por encima De ellos No es la primer vez Que lo hace Soy el jefe de jefes Señores Me respetan A todos niveles Y mi nombre Y mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque a mi El periodista Me quiere Y si no Mi amistad Se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren Pelear con el gallo Si pudieran Estar a mi altura Pues tendrían Que pasar Muchos años Y no pienso Dejarles el puesto Donde yo Me la paso Ordenando Mi trabajo Y valor Me ha costado Manejar los contactos Que tengo Muchos quieren Escalar Mi altura No mas miro Que se van cayendo Han querido Arañar Mi corona Los que intentan Se han ido Muriendo La calidad En música Que se siente Con Gene DJ El Cerebro Musical Yo navego Debajo Del agua Y también Se volará La altura Muchos Creen Que me Busca El gobierno Otros Dicen Que es pura Mentira Desde arriba No mas Me divierto Pues Me gusta Que así Se conjunta En las cuentas Se lleva Una regla Desde el uno Llegar Hasta el cien El que quiera Ser hombre Derecho Que se enseñe A mirar Su nivel Sin talento No busques Grandeza Porque nunca La vas a tener Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida Ya en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El cuero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tu tendras que escapar El cuero David la era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta cesta En la sierra lo mataron Dijo Epipanio Vargas Teresa Vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con Don Santiago Pisterra Con Don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Tereza Tereza es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supe aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Tereza la mexicana A veces de pie vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Te tinta cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Tereza la mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Tereza la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la unión americana DJ Chino DJ Chino En The Mix Marcando La diferencia Con Gene DJ El Cerebro Musical